El día de hoy tenemos la dicha de poder contar con la presencia de Dayana Chávez. Ella es periodista de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta ya con una experiencia de más de seis años. Ha sido además docente universitaria de la carrera de Comunicación Social. Además, también en el 2014 ganó un premio en la categoría periodística, en lo que es el premio para la donación de órganos. Dayana, cuéntanos un poco de ese premio que ganaste en el 2014. Sí, solo para corregir un poco, ya llevo 12 años trabajando en lo que es Televisión y Medios. Empecé en el 2014, ya, 2006. 14 años. Es que te ves tan joven. Es que empecé cuando estaba en el sexto ciclo de la universidad. Empecé a trabajar en Cable Express allá por el 2006, cuando iban a hacer las elecciones municipales, si no me equivoco desde entonces. Trabajando en una pequeña secuencia, entrevistando a algunos candidatos. Correcto. A partidos políticos. Entonces, ahí empecé en Cable Express y luego pasé a Frecuencia Latina en el 2007. Es mi experiencia ya más formal, digamos. ¿Qué ha sido, Dayana, lo más difícil que has hecho hasta el momento en la carrera? Lo que más te haya costado. La experiencia más complicada de cubrir fue este rescate de los mineros en Ica, en la mina Cabeza de Negro, que fue, no me acuerdo, 2015, 2015, 2014, domingo. No hay tantas fechas. Yo estoy en domingo al día. Yo estoy en domingo al día. Yo estoy en el domingo al día. Ahora, ya llevo seis años en domingo al día, pero en América Televisión llevo un poquito más, siete años. Y antes estuve en RPP Noticias y antes estuve en Frecuencia Latina. ¿Ya no te desempeñas actualmente como docente? No, estuve enseñando en la San Martín y en la UPN. De hecho, una de las cosas que uno más sacrifica es el tiempo que uno puede vivir o compartir con la familia. Porque cuando uno es periodista, no tiene, pues, un tiempo de trabajo que, digamos, entro a las ocho de la mañana y salgo a las cinco de la tarde. No. No, claro, no. No hay tiempos en ahora que trabajo en domingo al menos. No hay sábados, no hay, a veces no hay domingos, mucho menos viernes. Los viernes y sábados estoy full trabajando harto y entonces no hay fiestas, no hay reuniones, no hay almuerzo. Bueno, ya saben, chicos, hay fiestas. ¿Qué es lo que más destacas de tu trabajo, Dayana? Bueno, destaco en cuanto a lo positivo, en cuanto al periodismo. Mira, yo siento que a mí me encanta esta profesión y amo esta profesión porque me da la oportunidad de acercarme a la gente, de conocer realidades distintas a las mías, de saber las problemáticas de muchas personas a las que yo puedo ayudar, a las que puedo darle voz. Creo que lo más enriquecedor de esta carrera es eso, ¿no? Tener acceso a personas que te necesitan, que uno puede decir, bueno, qué increíble, pero con una nota de televisión, sacándolos a un despacho de radio o un espacio en un diario, puedes ayudarlos muchísimo, ¿no? A llegar a tener soluciones en su vida que hasta les pueden cambiar la vida por completo. Eso es lo más gratificante de ese trabajo, es poder estar cerca de la gente. Muchas veces cuando se hacen notas periodísticas, uno como televidente, al otro lado, uno dice, uno ve pues un hogar que tiene tantos problemas o un asentamiento humano, pero ustedes como reporteros no se quedan ahí, ¿correcto? Ustedes hacen algo más, tratar de buscarles ayuda tal vez a estas personas. Eso es creo una labor que va más allá de solamente cubrir la nota. Claro, porque si llegas hasta allí, significa que más de una persona en el canal se ha interesado en el caso, se ha interesado por ayudarlo. Es una cadena, digamos, de trabajo que se hace porque esta persona solicitó ayuda quizás a través de las redes sociales, solicitó ayuda a través del teléfono, WhatsApp, el jefe de informaciones lo vio, entendió que era una ayuda urgente, nos mandó a nosotros, llegamos, entonces nosotros evaluamos y también por nosotros tenemos muchos contactos y vamos buscando, por ejemplo, de salud, defensoría del pueblo, los orientamos también a veces a que, a ayudarlos, ¿no? Y encontrarles una solución, como te digo, al problema que puedan tener. Nosotros sí vamos, cubrimos, pero estamos detrás de que les solucionen, porque si no... ¿Y alguna vez te has valido alguna cámara oculta o algún micrófono oculto para poder grabar alguna nota? Usualmente se hace, a veces se hace ese tipo de cosas para llegar a lugares en los que, obviamente, ante una cámara de televisión la situación cambia o que se pone en riesgo también nuestra integridad, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos cubierto lugares donde hay mucha informalidad, las personas al ver las cámaras se asustan o se ponen a la defensiva, entonces vamos con cámaras ocultas, vamos con lentes, con botones, dependiendo del acceso que tengamos en ese momento. He ido a hacer... Lo último que hice con cámara oculta fue ir a Gamarra, cuando... Bueno, Gamarra no, los alrededores de Gamarra, las avenidas que estaban todas colapsadas, ¿no? Para poder registrar con naturalidad lo que sucedía. Lo que pasa es que si vas con la cámara, la gente adopta una postura distinta. Pero si no sabes que eres un periodista, si no saben que los estás grabando... Por supuesto. Por ejemplo, van con la mascarilla abajo, comen en la calle. Eso fue cuando recién empezaba la pandemia, ¿no? ¿Cómo te preparas previamente para poder cubrir una nota? ¿Cuál es tu preparación, digamos, tu rutina? Primero me informo un montón. Si es que voy a entrevistar algo del tema, qué es lo último que ha sucedido con respecto al tema. Buscar fuentes distintas, ¿no? No solo lo que dice uno... ¿Fuentes anónimas has utilizado alguna vez? ¿Perdón? ¿Has utilizado fuentes anónimas? Siempre, creo. ¿Fuentes anónimas? O sea, lo que pasa es que cuando alguien quiere referirte, o sea, quiere decir, contarte algo, tiene que darte tu nombre, o sea, darte identificarse, porque si no, no tiene validez. Por eso, y cuando alguna vez sucede de que estas fuentes son anónimas, no le das veracidad, o simplemente pasas... Yo no acepto que alguien me diga, mira, me han dicho tal o cual, tienen que decirme su nombre, por lo menos, de dónde tiene esa información, alguna, algo que sea... Yo no puedo corroborar el tema. Claro, porque tiene que haber un hilo de dónde empezar a jalar. Entonces, eso de que, no, no te digo mi nombre, pero te cuento qué hay, esto, lo otro, ya, ok. Pero, ¿qué prueba hay? ¿Qué indicio mínimo puedes darme para yo ir a buscarlo, no? Porque me puedes decir, mira, acá en San Martín de Porres hay una corrupción terrible, ya, ya. Entonces, ¿qué indicios tiene usted? ¿Qué cosa? No, es que el alcalde es un... Ya, pero, ¿cómo? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo? O sea, ¿ha habido una licitación incorrecta? ¿Con qué empresa? O sea, ¿por qué todos estos documentos son de acceso público o se pueden ir a buscar? O sea, ¿por qué? La gente, lamentablemente, a veces habla sin un sustento. Entonces, hay que exigirlo para nosotros también no patinar y tener un sustento para presentar una denuncia. ¿Cómo consideras al periodismo de investigación? ¿Crees tú, a tu parecer, que es la madre del periodismo? Es que sí, si nosotros no investigamos y no tenemos las fuentes claras, no tenemos algo que nos respalde, no podemos seguir avanzando, ¿no? De hecho, es complicado, es difícil, porque toma tiempo, requiere recursos adicionales a los que quizás nos puedan dar en un trabajo, requiere tiempo, dedicación, y eso a veces hace que muchos desistan de investigar, pero se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que hacer, y si es para un trabajo de investigación que requiere una amplia investigación, con más ganas. Y en este momento tan álgido en la política peruana en nuestro país, ¿qué reflexión nos dejas, o nos podrías dejar, Dayana, por lo que está pasando, a puertas ya de algunos meses para las elecciones generales? Que, así como los periodistas, todos debemos de investigar a quiénes vamos a elegir. Hay que alzar siempre nuestra voz de protesta. Yo creo que lo que se ha podido lograr y lo que se ha hecho está muy bien, porque no podemos seguir siendo, digamos, avasallados, oprimidos. ¿No por si eres que fue una manipulación de parte de un grupo de poder que quería que la gente marche, como dicen algunos? No, no, no creo, porque esto viene ya hace mucho tiempo. Los grupos de poder están en el Congreso. Yo sé, esto no viene ahora. No viene de Merino, no viene de Vizcarra, no viene de PPK. Viene hace mucho tiempo. Entonces, porque si los congresistas, las autoridades se preocuparan, no en sus intereses propios, sino en nosotros, tendríamos mejores cosas en este país maravilloso, porque tenemos miles de cosas que nos podrían hacer grandes, empezando por nuestro suelo, nuestros productos agropecuarios, marinos, la gente, el trabajo. Sí, tenemos problemas, pero podríamos haber salido adelante mucho más si es que tendríamos autoridades que se interesen por nosotros y no por ellos mismos y sus bolsillos. Correcto. Bueno, chicos, estuvo con nosotros Dayana Chávez, periodista de América Televisión, de Domingo al Día. Te agradecemos, Dayana, por la entrevista. Para nosotros es muy importante poder escuchar a personas experimentadas. Son 14 años que tienes ya en el rubro. Espero poder llegar a tener esa cantidad de años y verme tan joven como tú. Gracias.